En línea de los ojos tristes, cuéntame tus penas, llevo yo beso más, en la vida, hoy estás. En línea de los ojos tristes, cuéntame tus penas, llevo yo beso más, en la vida, hoy estás. En línea de los ojos tristes, cuéntame tus penas, llevo yo beso más, en la vida, hoy estás. Siempre estoy pensando en mí, eres toda la razón de mi existir. Ya no quiero que estés triste, hoy mi amor te regalé, y seremos muy felices, ya amaré. No quiero que estés triste, hoy mi amor te regalé. No quiero que estés triste, hoy mi amor te regalé. No quiero que estés triste, hoy mi amor te regalé. No quiero que estés triste, hoy mi amor te regalé. Y seremos muy felices, ya amaré. Yo te amaré. No quiero que estés triste, hoy mi amor te regalé.